Este día 3 de julio recordamos el nacimiento y vida de Hal Weisner. Nació el 3 de julio de 1909. Falleció el 30 de mayo de 1987. Hal Weisner fue una actriz teatral, cinematográfica y televisiva alemana. Su verdadero nombre era Hildegard Marcotte Helene Weybrot. Nació en Polonia, siendo sus padres el funcionario de justicia Robert Weybrot y su esposa Helen, una cantante de conciertos. Tras fallecer su padre en 1922, en 1927 se mudó con su madre a Hamburgo. Allí recibió clases de interpretación de Herbert Hopner y María Eys. En 1929 debutó actuando en la obra María Stuart, representada con el Cheat Upper de Hamburgo, Altona. Posteriormente tuvo un compromiso de dos años actuando en Hamburgo. Actuaciones en 1932 en la Ópera Estatal de Praga y su debut en mayo de 1933 en el Teatro Schiller de Berlín. En el ámbito cinematográfico, Hal Weisner rápidamente fue actriz protagonista, tras su primer film en septiembre de 1933. Habitualmente encarnaba a mujeres fuertes y seguras de sí misma, en ocasiones como oponente de la actriz principal. En la Comedia Criminal de 1937 era una calculadora genial y en 1938 mostraba sus habilidades como cantante y bailarina. Fue la rival de Hertha Fahler en la cinta de Heinz Ruhmann, Lauter Luggen de 1938. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, su actividad en el cine se hizo más escasa y Hal de Weisner regresó a Duchen en Hamburgo. En 1950 abrió un salón de moda y en años posteriores también empezó a actuar para la televisión. En 1962 recibió el título de profesora de Salzburgo, donde dirigió un seminario de interpretación hasta el año de 1973. En 1986 recibió el premio Phil Bam por su trayectoria en el cine alemán. Hilde Weisner falleció en Austria en el año de 1987. Fue enterrada en el cementerio de Hamburgo. Esto fue parte de la vida e historia de Hal Weisner, recordando la fecha de su nacimiento este día 3 de julio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie.